Bueno, buenos días a todas y a algunos todos. Primero que nada, yo quiero agradecer la invitación a participar en este debate, que me parece una buena cosa para empezar los debates feministas. Y la manera en que terminó Lilian, me gusta porque me tira el guante para que yo lo levante, porque yo soy feminista y estoy en la vuelta del feminismo uruguayo, obviamente, pero mi lugar de denunciación, digamos, es desde la universidad, que es donde estoy y donde, de hecho, hago la mayor parte de mi militancia feminista también. Entonces, si bien soy activista y estoy en otros espacios también, está bueno esto de desde dónde voy a hablar y si me presento, y ese es mi lugar más, bueno, es el lugar, más allá de que uno se mueve y recorre distintos espacios. Yo quiero empezar planteando el feminismo como algo con tres patas que necesariamente tienen que interactuar en cada una de las y los feministas. Una es el feminismo como necesariamente es una acción política y exige un actuar y un accionar político que quizás está más visible en el papel de quienes están principalmente en el activismo. Y el feminismo también es una elaboración teórica. Y como decía recién Lilian, el uno sin el otro no funciona, no hay teoría sin acción política, ni hay una acción política que lleve a algún lado sin una elaboración conceptual. Y la tercera pata es la práctica cotidiana. Yo realmente sí creo que el feminismo se construye en una práctica cotidiana de todos quienes nos consideramos feministas, que exige llevar a la práctica ese feminismo en nuestros vínculos, en nuestros vínculos laborales, afectivos, etcétera, en todo nuestro quehacer. Y un poco acá pensando en Agnès Heller con la vida cotidiana, cuando ella decía que una verdadera revolución existe cuando se hace desde la vida cotidiana. Yo creo que el feminismo debe permear esa vida cotidiana, acompañarse de las acciones políticas y de la elaboración conceptual teórica. Y solo en la medida en que esas tres esferas estén articuladas y estén presentes en cada una de nosotras, vamos a lograr llegar a un mundo más equitativo por lo pronto. No sé hasta dónde las utopías siguen, pero bueno, un mundo de igualdad. A partir de ahí, yo considero el feminismo como un compromiso político-social emancipatorio. Digo esto porque considerando el feminismo desde lo que podríamos decir desde la academia, es una teoría emancipatoria, no es una teoría por el mero hecho de conocer algo, sino que es una búsqueda teórica y de investigación, desde la investigación empírica también, para la emancipación de los grupos que están en una situación de subordinación por relaciones de género. Entonces ahí también hay una diferencia entre algunas feministas que estamos en las universidades y algunas otras universitarias y universitarios que están de otros palos, donde a veces se nos critican que nosotros no hacemos ciencia, sino que hacemos política dentro de la universidad. Y en realidad no hay conocimiento que no sea político. Lo bueno del conocimiento o de la teoría feminista es que explícitamente es política y explícitamente dice que es una producción de conocimiento tendiente a lograr la emancipación. Entonces, bueno, y esto también nos trae a veces a las que estamos en la academia un lugar un poco incómodo, porque de la academia nos echan un poco de flit a veces porque somos muy políticas y como la lógica de la investigación no es la lógica del activismo fundamentalmente en los tiempos, el activismo exige tiempos más rápidos, hay que tomar una decisión ahora, hay que actuar ya cuando el momento político lo exige y a veces la investigación no llegó todavía a los resultados y ahí hay esos esfasajes. Entonces a veces la gente que está más, nuestras compañeras que están más en el activismo no entienden que estamos más lentas y nosotras nos desesperamos porque estamos más lentas y no tenemos la respuesta que necesitan. Eso es alguno de los desafíos que tenemos como feministas de poder juntar y articular esos elementos, esos distintos ámbitos en los que nos movemos. Yo ahora, una segunda parte después de acá es hacer un poco, no una historia del pensamiento feminista ni mucho menos, pero plantear dos momentos, un primer momento donde el conocimiento era un conocimiento para reconocer, porque en realidad las mujeres estaban silenciadas e invisibilizadas en los trabajos de la historia, de la antropología que es del palo del que yo vengo, en la sociología, etcétera, etcétera. No es que no existieran, sino que no se les daba voz, no se las interrogaba, no se miraba lo que hacían, no se las veía. O sea que el primero fue un conocimiento para reconocer, para reconocer, reconocerlos como sujetos sociales. Y ahí ese reconocimiento es un sentido político del reconocimiento y un sentido político de reconocer a esos sujetos dentro de ciertas estructuras de inequidad y de subordinación y de subalternización. Un segundo momento, que es a partir de acá, es en el que yo creo que estamos, fue un poco el estallido de la mujer en las mujeres, cuando se rompió la mujer para ser muchas mujeres, lo cual no ahorró momentos traumáticos al devenir feminista, ¿no? Porque ese estallido vino sobre todo de parte de algunas feministas que se veían no representadas por el torrente principal del feminismo. Fundamentalmente traigo acá solo algunas del feminismo afroamericano, como Bell Hooks, que coloca algo bien interesante. Bell Hooks plantea que las mujeres feministas o no feministas blancas eran oprimidas por los hombres blancos, pero a su vez oprimían a los hombres negros. Los hombres negros eran oprimidos por los hombres y mujeres blancas, pero oprimían a las mujeres negras. Y las mujeres negras eran oprimidas por todos y estaban en el fondo. Esa vivencia y esa experiencia racializada distinta hacía que no pudiera ella y otros de sus colectivos ser representadas por el feminismo de ese momento en ese lugar. Junto a ella otras voces como la de Audrey Lorde, que plantea, bueno, como feminista, negra, lesbiana, otro tipo de cruces también de distintos ejes de subordinación que la subordinaban. Y quizás, y también paralelamente, el surgimiento del feminismo chicano, podemos decir, y quizás Gloria Anzaldúa sea la voz más representativa, y ahí se va con lo que decía Lilian del feminismo fronterizo, porque justamente ella lo que trata de mostrar es esa cosa de frontera, ni mexicana, ni estadounidense. Así es que Gloria Anzaldúa ha escrito algunas poesías con algunas frases en español, otras en inglés, porque no es de ninguna parte, a su vez ella es lesbiana, a su vez, ¿qué es? Es esa frontera donde se cruzan muchos elementos. De modo que, a esto luego podemos agregarle, aunque temporalmente fue un poco posterior, todo el feminismo proveniente de los distintos feminismos provenientes de los grupos originarios, de las culturas originarias, no estoy saliendo más que de América, no me estoy yendo al mundo, que me queda muy grande, pero en América esos distintos feminismos se fueron articulando de múltiples maneras. Lo cual fue necesario deconstruir a ese sujeto del feminista. Ese sujeto feminista ya no era uno, sino que eran muchos, y había que deconstruirlo, y eso dar lugar a múltiples voces. Lo cual no es algo sencillo, porque, no fue sencillo, porque hasta ese momento, Lilian también lo dijo de otra manera, el género era más claro, era uno, y se estalló. Entonces ya el género deja de tener un referente fijo, pasa a ser múltiple, diferente, casi que inasible, y no tenemos otra alternativa que entrar a caminar en un terreno totalmente cambiante y donde la única certeza es la incertidumbre. Y eso no es fácil, no ha sido sencillo. Estos elementos que yo fui enumerando, de alguna manera dieron paso a la búsqueda de una sororidad de base en las diferencias y no en la unicidad de la opresión. En aceptar las diferentes formas de opresión, y no es, todas las mujeres no estamos oprimidas de la misma manera ni por las mismas fuentes de dominación, sino que esas opresiones son múltiples. Y eso dio lugar a algo que me parece muy importante, un aporte bien grande al feminismo, que es el concepto de la interseccionalidad. Estamos intersectados por distintos ejes de subordinación, de dominación. No es la sumatoria, no es ser obrera, ser afrodescendiente, ser mujer, sino que no es que se sumen subordinaciones, sino que intersectan de una manera muy particular en cada individuo. Y esas interseccionalidades es la que hace que podamos apreciar de otra manera la diversidad. Yo con esto quería llegar, de alguna manera, a esta diversidad que es parte del tema que nos ocupa. Y tensionar, si se quiere, la idea de diversidad a partir de esta interseccionalidad con lo que ha sido la heterodesignación, la heterodenominación que las mujeres hemos recibido y que a su vez hemos dado. ¿Quién nombra a quién? ¿Quién nombra al otro? El otro ha sido nombrado. Las mujeres fuimos primero nombradas, pero luego también, desde los feminismos hegemónicos, pongámosle, de la década del 70 o 80, también fueron nombradas y heterodenominadas, heterodesignadas, las otras mujeres. Ahí hay un artículo, es bien importante, en este devenir, que es el de Chandra Mohanty, sobre, se llama Bajo los ojos de Occidente, donde ella critica fuertemente el feminismo blanco del norte, hablando de las mujeres del tercer mundo, nombrándolas, designándolas, definiéndolas, no dándoles la voz, de alguna manera, reiterando la colonización. Y ahí es donde, de alguna manera, llegamos al último punto de los tres nombres que tenía nuestra mesa, de feminismo, diversidad, poscolonialidad, que yo prefiero hablar de la decolonialidad. Las mujeres hemos sido objetos de múltiples colonizaciones. En primer lugar, y a nivel del discurso, del conocimiento, hemos sido colonizadas por el saber patriarcal. La primera forma fue eso de que éramos el otro, éramos el no varón, lo nombrado, lo dicho, no la que hablaba por sí misma. Fue necesario liberar, algo que no está terminado, obviamente, esa colonización patriarcal que nos designa para poder entrar a hablar realmente con voz propia. Y luego, y a eso se suman que a nivel del conocimiento, todo el conocimiento ha sido occidental, colonialidad, colonizando otros conocimientos que son subalternos. Y han sido conocimientos aplicados a todo lo no occidental. Yo creo que ahí, en el caso de América Latina, de América en general, pero para pasar solo a América Latina, hay unas múltiples colonizaciones y necesidades de descolonizar y la decolonialidad en muchos tiempos. Una primer colonización que fue, bueno, sí, la que empieza en 1492, que es de los españoles hacia las poblaciones locales originarias, pero luego, y de manera muy similar, los centros coloniales ya independizados o en vías de criollos, repiten la misma colonización hacia los indígenas, hacia esos otros. Hay esa colonización interna donde las mismas restricciones, las mismas prohibiciones económicas, los mismos discursos son aplicados hacia el otro. Así es que tenemos un continente que durante muchos años, siglos, miró a Europa primero, a Estados Unidos después, y difícilmente miraron hacia las fronteras internas, la Amazonía, los Andes, eso que estaba adentro era lo que no era. Entonces, era una necesidad desde nosotros mismos, colonizar a nosotros mismos con algo que no era propio. Yo creo que esa múltiple colonización, esa mirada hacia Europa y el tratar de europeizarnos, y en Uruguay eso ha sido, yo no sé, pero hasta creo que en la década del 60, 70, Uruguay se vanagloriaba de que era blanquito y europeo. ¿No? Digo, era un orgullo nacional eso. Entonces, esa es una mirada muy colonialista que nosotros internalizamos y repetíamos y la tomábamos propia. Y así podemos encontrar algunas personas, algunos, que a veces nos sirve para entender, algunos incomprendidos, como fue José María Arguedas, el peruano, que tratando de hablar y de dar a conocer su cultura interna, su cultura indígena, a través de sus poemas, fue traducido y mal traducido, o sea, fue reformulado lo que decía, no entendido y no se le dio la voz que quería dársele, no lograron, no logró llegar hacia la cultura urbana o la cultura universal porque fue desmaterializado, destextualizado, digamos. Y de la misma manera, muchos otros y muchas otras formas, sigo con la colonización para ver hasta dónde nosotros nos hemos hecho eco de esa colonización y la hemos repetido. Y acá en el cono sur podemos tener a un sarmiento, a una campaña del desierto, a un sal si puedes, donde todo fue como la civilización. Y sin ir tanto, a mediados del siglo XIX, acá en Uruguay, se traían colonos para civilizar la campaña. O sea, esa idea de que la civilización viene de otro lado, nosotros no, en fin. Eso ha hecho que haya un proceso ahora, en el siglo XXI, de decolonialidad que va a completar de algún, o debería, o estaría llamado a completar aquella primera descolonización que fue política jurídica con los procesos independentistas, pero que nada hicieron con lo económico, lo discursivo, lo cultural, las imágenes, el conocimiento. Entonces, ahora es como el inicio de una decolonización, de una decolonialidad que exige la resignificación de nuestras propias culturas. Eso nos exige una mirada de mirar a nuestro alrededor bajo sospecha, todo bajo sospecha. O sea, las feministas estamos acostumbradas a mirar bajo sospecha porque el patriarcalismo, el patriarcado que de alguna manera nos nombraba por esa cosa de que éramos heterodesignadas, nos obligó a sospechar de los nombres de las cosas y encontrar y crear y descubrir otra manera. Y ahora estamos, yo creo que, quizás desde el inicio de este siglo, en una etapa donde también es mirar bajo sospecha todo lo que hemos creído, todo lo que nos han enseñado, todo nuestro saber, para buscar a ver cómo es otra manera de conocer, cómo es otra manera de saber, cómo es otra manera de ser. Y acá llegamos al final y uniéndonos al tema de la diversidad y la decolonialidad y quiero plantear dos o tres cosas para terminar. Una, en esto, la importancia del caminar, caminar como transcurrir, porque también a lo largo de nuestras propias vidas individuales y colectivas, es un transcurrir constante donde todo va cambiando, nosotros y el resto del mundo. Es un caminar que permite el cambiar, el no estatismo, el no quedarse en un lugar, el no estancarse, el permitir el cambio, el dejar transcurrir, el dejar caer estructuras para crear nuevas cosas y de allí dos desafíos que creo, bueno, algunos empatan con los que planteaba Lilian, porque uno, yo también creo que el diálogo es fundamental y la necesidad de un diálogo que tienda puentes, que tienda puentes entre comunidades que pueden llegar a ser casi que éticamente diferentes y estoy pensando dentro de las feministas algunas de las diferencias que ya planteó Lilian, pero como puede ser entre la generacional, una no escucha a la otra, la otra no se va a hablar, la necesidad de tender esos puentes, los puentes también entre aquellas que están más institucionalizadas, incluso con cargos políticos estatales y aquellas que son de grupos más radicales e intransigentes, pero que de última todas quieren la emancipación, entonces como la incomunicación ahí me parece que paraliza y mucho, el desafío es cómo aceptar la diferencia interna entre las feministas de distintos tipos, de distintos palos, ese es un gran desafío y unido a ese yo quiero traer la experiencia, colocar la experiencia sobre la mesa, la experiencia en el sentido de cómo experienciamos nuestras opresiones, no es lo mismo como yo he experienciado en mi transcurrir vital las opresiones que como lo ha hecho otra persona, la manera en que lo experimenta cada uno, cada una es diferente, una chica trans experiencia sus opresiones de una manera muy distinta a como la experiencio yo, entonces cómo dialogar considerando esas experiencias sin esencializarlas, porque yo muchas veces siento que las experiencias son esencializadas y como no, si tú no sos afro no vas a entenderme y las experiencias son experiencias que deben ser posibles de dialogar y de entender y no esencializarse, porque son construcciones, porque son momentos, porque son formas de caminar, yo dejo planteados esos dos desafíos, el diálogo entre las distintas y el no, y el aceptar las experiencias disímiles sin esencializarlas. Por aquí termino. Gracias.